Chichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich se muere, nunca se muere. Mala hierba, mala hierba. De pie morena y la cabeza negra. Mala hierba, mala hierba. Nunca se muere, nunca se muere. Mala hierba, mala hierba. De pie morena y la cabeza negra. Mala hierba, mala hierba. De pie morena y la cabeza negra. Nunca se muere, nunca se muere. Mala hierba, mala hierba. De pie morena y la cabeza negra. Mala hierba, mala hierba. Nunca se muere, nunca se muere